Muy bien, bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Conseller de Economía, señor Rafa Climén, alcaldes y concejales de municipios de esta comarca y de comarcas cercanas, sobre todo los que habéis venido más de lejos, gracias por el esfuerzo que habéis hecho por venir a Requena, porque realmente esta es una zona, la zona del interior de la Comunidad Valenciana, que es muy extensa geográficamente. En el mapa lo podemos ver, tenemos muchos más problemas a nivel industrial para atraer inversiones que las zonas que están cerca del puerto o que tienen grandes puntos logísticos, grandes polígonos industriales cerca. Agradecemos la presencia del conseller que viene a esta zona precisamente para eso, para explicar las ayudas que va a haber para la reindustrialización para los años 2018 y 2019 y esa cercanía que siempre reclamamos las zonas de interior, esa presencia de las autoridades, las tenemos que hacer ver. Y yo creo que el nuevo conseller así lo entiende que nosotros también existimos y formamos una parte muy importante, más extensa por lo menos, que ninguna otra en la Comunidad Valenciana y que necesitamos ayuda, necesitamos más ayuda que en muchas zonas de costa. Así que yo, por mi parte, solo es hacer la introducción, agradecer una vez más la presencia del conseller, que venga él a explicar personalmente este plan de reindustrialización y esperemos que sirva para lo que todos queremos, que es generar industria, generar empleo en nuestros municipios y fijar la población para evitar el despoblamiento que está habiendo, por desgracia, en las zonas del interior. Así que muchísimas gracias por venir. Y señor conseller. Gracias alcalde, alcaldes de las comarcas de interior, el Racoda de Mus, de la Folla de Buñol, la de Utiel Requena también, y de la Baile Cofrens y Ayora, pues también está Jalance, Jarafuel, ¿no? Bueno, en principio lo que queremos es explicarles las ayudas de reindustrialización, como muy bien ha dicho Mario, que vamos a sacar para el resto de comarcas que no entraron en el 2017. Es decir, en el 2017 ya sacamos este tipo de ayudas a nueve comarcas, concretamente de nuestro territorio, y claro, ensayo-error, ¿no? Es decir, hemos visto cómo ha funcionado en el 2017, y eso nos da la capacidad para hacer evaluación, y pensar que es mejor sacarlas con carácter bianual, porque tenemos más tiempo para poder ejecutar los proyectos. Este año a los ayuntamientos que han entrado en las ayudas les ha costado bastante el poder finalizarlas, ¿no? Porque es dinero propio, es dinero de la Generalitat Valenciana, no son fondos europeos, por lo tanto tienen que estar justificadas las ayudas y por lo tanto ejecutadas antes de que termine el año. Eso queríamos ponerlo en valor, ¿no? Después, ¿qué hemos hecho con el poco dinero que tenemos para la reindustrialización en la mejora de polígonos industriales? Y digo poco porque, en definitiva, los polígonos industriales han estado abandonados o dejados de la mano de Dios durante toda la democracia, y lo tengo que decir así. Es la primera línea de ayudas que saca un Conseil desde que la democracia es democracia en nuestro territorio o en España. Es decir, por lo tanto, yo lo que creo que tenemos que poner en valor eso. ¿Que nos gustaría tener 200 millones para que cada año 200 millones mejorasen la reindustrialización de nuestro territorio? Por supuesto. Pero también quiero dejar claro que la realidad muchas veces supera la ficción y la financiación de la que disponemos no nos deja el poder disponer de más dinero para poder invertir en áreas que son importantes para la dinamización de nuestra economía, para la creación de empleo, y además, si esas áreas tienen más y mejores servicios, por lo tanto, será mejor para todo eso que acabo de decir, ¿no? Así y todo, hemos intentado equidistribuir el dinero territorialmente. Que también, tengo que decir que es la primera vez que se hace. No es lo mismo tener 20 millones de euros, ponerlos en un saco, hacer una orden y una convocatoria, y que después pida por concurrencia competitiva todas las áreas industriales, que ya sabemos que irían todas, Valencia y Metrópolis, o Elche, Alicante, Metrópolis y algo a Castellón-Vilarreal, y ya no irían a ningún sitio más. Por lo tanto, si este Consejo tiene alguna cosa clara, es que queremos coser el territorio, queremos vertebrar el territorio, pero con hechos, no con verborrea, no con palabras, y estos son hechos. Es decir, dentro de la disposición que tenemos, vamos a disponer para estas comarcas, es decir, es Los Serranos, El Rincón de Ademud, La Costera, La Olla de Buñol, Utiel Requena, La Canal de Navarres, El Valle de Cofrente Sallora, La Alcalatén, La Alto Millares y La Alto Palancia. Y también les tengo que decir que la equidistribución se ha hecho con criterios objetivos, criterios objetivos de número de polígonos y superficie. Es decir, que si al final, para el 2018, tenemos 23 millones, los hemos repartido con esos dos criterios. Pensamos que son criterios objetivos, pues no hay arbitrariedad a la hora de equidistribuir el dinero que tenemos. Y a partir de ese momento, pues ahora técnicamente, Julio os explicará la convocatoria y cómo tenéis que presentar las cosas, pero tenemos que poner en valor que sería muy importante, muy importante que os reunieseis a la hora de priorizar esas ayudas en función del dinero que tenemos. Porque si cada uno va a la suya, probablemente alguno se quede fuera. Y yo aquí siempre pongo el ejemplo que nos pasó el año pasado en la Vega Baja. En la Vega Baja se reunieron los alcaldes y alcaldesas de la zona en función de sus necesidades priorizaron porque dijeron que todo aquello que fuese aportar más de un 20% en el municipio no lo podrían ejecutar. Y al final se repartieron el dinero y llegaron a un 86% de ayuda que después pasó al 100%, que es nuestro deseo. Pero para llegar al 100% tiene que haber mucha racionalidad a la hora de pedir ayudas y segundo que nosotros podamos disponer de dinero en un momento determinado para modificar. Que esa es nuestra intención. Ojalá podamos llegar a un porcentaje importante y después podamos modificar para que se llegue también al 100%. Pero eso lo veremos en el transcurso de ejecución presupuestaria. Por lo tanto también un poco de responsabilidad por parte de todos a la hora de poder pedir este dinero y que pueda llegar este dinero a todos los municipios. Bueno, yo voy a dejarlo ahí porque creo que después es importante que si tenéis algunas preguntas pues las hagáis e intentamos pues explicaros también con más detalle cualquier cuestión que planteéis. Y ahora le paso la palabra a Julio y Julio que explique la convocatoria que vamos a sacar ya de manera inmediata. Ok.